Distancia hiperfocal episodio 76 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y, como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faka. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, muy bien. Pues estaba pensando que me estaba acordando del primer episodio que grabamos y como esto parecía que iba a ser una cosa temporal y, vamos, me he quedado aquí pegada como, no sé, como una ventosa. ¿No te has librado de mí de momento? Pues sí, sí, contento, contento. Por cierto, que estamos muy cerca ya de nuestro tercer aniversario ya, parece que fue antes de ayer cuando empezamos con esta aventura y estamos ya muy cerca, muy cerca de, como digo, de esos tres años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿De acuerdo? Sí, demasiado rápido. Bueno, en el episodio de hoy vamos a ver algunos consejos para conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Eso va a ser un poquito más tarde, como ya es habitual. Así que, venga, nos ponemos manos a la obra y vamos allá. Episodio 76. Siempre os lo comentamos, pero una vez más lo repito. Voy a dejar un post en mi blog que podéis consultar en rafailusta.com barra episodio 76. Ahí siempre os dejamos alguna foto o algún enlace interesante de las cosas que vamos a deciros. Dejamos toda la información del fotógrafo del que luego nos va a hablar Sandra. En fin, que sepáis que hay notas de cada episodio. Digo esto porque a veces hay gente que no se entera muy bien. ¡Ay, es verdad que se me ha olvidado consultar las notas! Repito, rafailusta.com barra episodio 76. Bien, hoy vamos a hablar, como os comentaba, de cómo conseguir la máxima nitidez en las fotografías que hacemos o por lo menos cómo intentarlo. A ver, básicamente podemos decir que la nitidez es otra de las herramientas creativas que tenemos en nuestra pequeña caja de herramientas a nuestra disposición para definir nuestra visión de una escena en función de eso. Podemos jugar con esa nitidez, con el enfoque. A ver, en mi caso no es una herramienta a la que le doy mucha prioridad, sino es algo más secundario, como ya comentaba en el episodio 73, porque este episodio surge a raíz de número 73, en el que os dijimos, ¿os apetecería un episodio? Dijisteis de forma mayoritaria, si lo dije, que sí. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver algunos consejos, si te parece, Sandra, para maximizar esa nitidez en el resultado final de nuestras fotos. ¿De acuerdo? Sí, sí, me parece un tema bastante importante, sobre todo porque, como ya decíamos en aquel episodio, somos muchos y me incluyo, los que a veces caemos en esa pequeña obsesión porque todo esté perfectamente nítido y muchas veces no es tan necesario como parece. Y puede llegar incluso a ser una barrera más que una herramienta, como tú decías antes, si es algo que nos bloquea y que no nos permite precisamente ser todo lo creativos que quisiéramos o que a veces no nos permite contar la historia como queremos, si precisamente estamos obsesionados con esa nitidez y no nos sale la foto con ese punto justo de detalle que nos apetecería. Y estoy hablando así un poco en plural mayestático, pero vamos, lo estoy haciendo con los ojos cerrados y así un poco entonando el mea culpa porque me ha pasado más de una vez y creo que es algo contra lo que debería de luchar o intentar que no me pase porque puede ser un poco frustrante. Bueno, pues vamos a intentar hoy aportar algunos consejos para intentar sacar el máximo provecho al equipo que tenemos en cuanto a la opción de esa nitidez que buscamos. Bueno, lo primero y muy importante creo yo es que si utilizamos filtros, ya sé que no todo el mundo usa filtros, pero hay mucha gente que sí que usamos, entre ellos yo y tú también, creo. Entonces, eso es vale. Pues lo primero que creo que es importante es que vigilemos qué le vamos a colocar delante a nuestros objetivos. Y digo esto porque a veces sucede que nos gastamos un dineral en una cámara, en un objetivo y luego resulta que decimos, bueno, voy a comprarme unos filtros, bueno, pero una cosa así sencilla total, si es para empezar, para probar, bien, si quieres empezar y quieres probar, vale, está bien. Pero claro, cuando luego ya ves el resultado, a lo mejor dices, es que esto no es lo que yo pensaba. Y en muchos casos hay gente que le echa la culpa al objetivo o que ha sido un fallo suyo como eso, como usuario, que puede pasar, que eso ya lo vamos a ir viendo luego, pero repito, hay que tener cuidado con qué filtros le ponemos delante a nuestros objetivos. A veces parece más que le ponemos, con perdón, el culo de una botella que un filtro. Entonces eso tenemos que vigilar. No digo que los filtros más caros son siempre los mejores, aunque suele coincidir bastante, solamente digo eso, que tengáis en cuenta que en función del dinero que queráis gastaros, eso al final acaba repercutiendo en la calidad final. Entonces, como digo, cuidadito con lo que le vamos a poner delante. Vale. A ver, importante, sobre todo pensando en la fotografía de paisaje, luego tú si quieres puedes puntualizar, Sandra, alguna cuestión sobre otro tipo de modalidades, pero sobre todo pensando en fotografía de paisaje. Recomendación muy importante, utiliza trípode. El trípode es tu amigo, ya sé que pesa, ya sé que es un rollo, que es un trasto, que molesta llevarlo. Sí, 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 ya lo sé. También yo lo llevo, quiero decir que por eso ya sé que pesa y que es una molestia, pero yo ya hace mucho tiempo que ya me hice amigo de mi trípode, ya tuvimos una conversación él y yo. A ver, básicamente el uso del trípode lo que nos permite es reducir las posibles vibraciones a la hora de hacer fotos, sobre todo cuando tenemos que recurrir a unas velocidades un poquito más largas de las habituales, en días nublados, por ejemplo, en situaciones en las que fácilmente si disparamos a mano podemos tener una foto trepidada, una foto con un ligero, un breve movimiento. Por supuesto también, claro, importante cuando usamos un teleobjetivo, que luego lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, hay que tener en cuenta que, insisto, el trípode es una herramienta muy, pero muy importante para conseguir esas fotos nítidas. ¿De acuerdo? A ver. Dime. No, no. No, como has dicho, a ver, digo, no sé, igual me va a hacer una pregunta aquí de alumna Aventajada. No, en ningún momento no. No, básicamente cuando hablamos de usar el trípode aquí quiero añadir otro dato. Hay que cuidar muy bien a la hora de usar el trípode que estén las patas bien abiertas porque a veces igual no la hemos abierto del todo y de repente eso lo que produce es también un pequeño movimiento. Entonces, no digo que hay que espatarrar las patas del trípode completamente, sino que en la posición que las queramos colocar, pero bien establecidas, bien abiertas y muy importante, buscar una superficie donde vayamos a colocar el trípode que esté bien asentado porque esto, por ejemplo, pasa, no sé, hay muchas zonas que igual tienes en la parte, en el suelo, en la parte baja tienes hierba que hacen una especie como de colchón y a veces colocas el trípode y si lo mueves un poquito ves que eso se mueve un montón. Claro, entonces si hay un poquito de viento, pues te garantizo que vas a tener la foto seguramente movida. Entonces, en algunos casos hay algunos trípodes que tienen pinchos, tienen la punta, le puedes quitar, digamos, lo que es la punta de goma y ya tiene un pincho. Bueno, pues puede ser interesante que lo coloques ahí y lo claves un poquito. Si vas a hacer fotografía en playa, aquí ya es fundamental. Asegúrate que no solo colocas el trípode, sino que lo clavas, por decirlo de alguna forma, porque si estás metido en el agua, en muchísimas playas viene el agua, sobre todo, más que cuando viene, cuando vuelve, el efecto retroceso y eso lo que hace es horadar al lado de las patas del trípode y acabas con que tu trípode de repente se va para un lado, se va para el otro, se va para adelante. Esto pasa muy a menudo. Entonces, ya digo, yo suelo clavar bien, intentar asentarlo muy bien para que a medida de lo posible no se mueva. Eso lo tengo que hacer varias veces porque, claro, viene una ola, pero luego viene otra, viene otra, van, como digo, van haciendo una especie de excavación y ahí hay que asegurarse bien para sujetarlo y para clavarlo. Cuidado también, aunque no es lo más frecuente, pero cuidado también con la nieve porque pasa lo mismo. A veces te puedes pensar que la nieve ya está asentada y el trípode está bien y resulta que, bueno, pues como cae de manera no exactamente uniforme, te puedes encontrar con que una de las patas a lo mejor se desestabiliza y también te tienes que asegurar si estás en un paisaje en el que hay nieve o un poquito de escarcha o, en fin, ese tipo de motivo que es tan bonito fotografiar pero que puede ser tan peligroso para el trípode, te tienes que asegurar también de clavarlo muy, muy bien porque si no, pues podemos tener algún susto. Eso es. Bien, como ya comentaba antes, el uso de los teleobjetivos, esto lo que va a hacer es potenciar mucho más esas pequeñas vibraciones que podamos tener. Esto podéis hacer una prueba muy sencilla. Si cogemos un 24, por ejemplo, un 24-70, un 24-105 y disparamos a 24 o incluso un 16 o un 11, bueno, ahí digamos que las vibraciones se van a notar menos. Pero cuando tenemos un objetivo colocado en la cámara, perdón, un teleobjetivo, el ángulo de visión es muchísimo más pequeño, mucho más reducido. Entonces podéis hacer la prueba, vamos, sirve cualquiera, un 70-200, a 200, a nada que tú muevas un poquito, que eso se nota un montón. Entonces cuanto más grande, cuanto más larga esa distancia focal, el campo de visión es mucho más pequeño y cualquier vibración se multiplica. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta cuando hagamos fotografías con un tele o con un super tele colocado en el trípode. ¿De acuerdo? Más cosas. Esto para mí es fundamental. De hecho, los que me han visto hacer fotos ya saben que yo nunca llevo puesta la correa en mi cámara. Nunca. No llevo la correa puesta. ¿Por qué? Porque si yo tengo la cámara colocada en el trípode y tengo la correa colgando y hay un poquito de brisa, pues esa correa al final lo que hace es comportarse como si fuera una vela de un barco, que no es que capta, sino que recoge todo ese posible viento y puede hacer que mi mochila, perdón, que mi mochila, digo, que mi cámara se mueva. Los golpes que pueden dar esa correa también con la cámara. Todo eso al final a mí lo que hace es molestarme. Ya digo, yo en mi caso nunca llevo colocada la correa. Sí que puede ser caso que estemos en un día de viento, mucho viento, entonces sí que a veces pongo la correa, pero ojo, no la dejo colgando. Me la pongo por el cuello, incluso con la cámara colocada en el trípode, para que en caso de que venga una ráfaga muy fuerte y me vaya a tumbar cámara, trípode y demás, pues por lo menos que no se caiga, que yo la tenga, digamos, sujeta en el cuello. ¿De acuerdo? Esto para mí también es importante. Esas correas que veo en algunos vídeos por ahí, plim, plom, plim, plom, de lado a lado, no lo recomiendo para nada. Tiene muchísimo peligro. Mucho, mucho, mucho peligro. Sí, sobre todo si usas una correa que no es la correa que viene normalmente del fabricante. En episodios anteriores hemos hablado de nuestros accesorios favoritos y yo, por ejemplo, uso una correa de una marca que se llama Peak Design, que tiene un sistema de anclaje o de enganche que es muy sencillo, es decir, que es muy fácil quitar y poner la correa. Tiene un sistema facilísimo y en un par de segundos la puedo poner o quitar. Entonces es muy recomendable que no uséis la correa del fabricante porque es así que tiene un sistema de sujeción con una... es un sistema como de cinturón, digamos, a través de una hebilla y, claro, es prácticamente... es verdad que es muy seguro y es muy robusto, pero es un auténtico tostón estar quitando y poniendo la correa. Bueno, ahora entre tú y yo, que no nos está oyendo ninguna marca, yo voy a hablar de la que yo trabajo. Bajo, lo siento Canon, pero las correas no. No. O sea, no. Yo no uso la correa de Canon. Nunca la... Es que mis correas de cámara siempre quedan sin... vamos, sin sacar de la bolsa. Sí, yo también. Yo las mías, las que tuve de Nikon y ahora la de Sony, está sin estrenar. Sí, sí. Porque a mí es que no me resultan nada cómodas. No. Yo tengo una que es elástica, en fin, y que no sé ni qué marca es. Bueno, vamos, yo creo que ya lo conté, esta correa la compré en el viaje que hicimos a Canadá, que ha llovido ya un montón y, bueno, claro, todavía la tengo, está en perfecto estado porque la uso muy poco, pues es normal. No le ha dado tiempo a que se estropee, vamos. Pero ya digo que, por favor, esas correas no dejéis colgando porque eso al final es el foco de fotos movidas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir avanzando con más consejos. Dos, aquí, importante. Tienes que mejorar tu técnica de enfoque. Esto es algo fundamental, que puede parecer de perogrullo, pero es que es así. A ver, aquí da lo mismo usar enfoque automático o enfoque manual, porque es una pregunta a veces recurrente en los talleres. Oye, ¿qué es mejor? Bueno, pues con lo que tú te sientas cómodo. ¿Que tú estás acostumbrado a enfocar manual? Vale, perfecto. ¿Que lo haces mejor de forma automática? Vale, perfecto. Luego puede haber matices. A mí, por ejemplo, en ciertas circunstancias me gusta más usar el enfoque manual porque puedo afinar más en una zona concreta. Porque, a ver, yo uso la pantalla trasera de la cámara. Entonces, tengo un pequeño rectángulo, un pequeño cuadradito que yo toco con el dedo y ahí es donde se hace el enfoque. Pero, a veces, igual, insisto, igual tengo que afinar un poquito más. Entonces, con la pantalla trasera de la cámara amplío. Si doy un clic en un botón, tengo 5X y si doy otra vez, tengo 10X. Y, a veces, igual necesito usar el enfoque manual porque quiero afinar en un punto concreto que, a lo mejor, ese cuadrado cubre más espacio del que yo busco. Pero da igual, al final. O sea, da lo mismo que uses un modo o que uses otro. Eso ya es a gusto del consumidor. Bueno, de acuerdo, que ya digo que puedes elegir una opción u otra. Hombre, a ver, hay que decir una cosa. Si estás disparando a mano, no es plan de, por ejemplo, imagínate que estás haciendo aves. No es plan retirarte la cámara, tocar la pantalla con el dedo. Eso no es muy útil, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, obviamente, ahí lo que hago es pongo el enfoque automático que lo haga la cámara, lo miro a través del visor. No me pongo a enfocar de forma manual. Que puede ser que haya gente que domine esa técnica para hacerlo manual. Yo no. Yo uso el automático y es la forma en que lo hago, como digo, usando la pantalla trasera de la cámara. No sé cómo lo haces tú, Sandra. Pues mira, yo quería aquí comentar dos cosas. Por un lado, en lo que respecta al enfoque manual, que es un enfoque que es el que uso en la menor, menor parte del tiempo o en las menos ocasiones. Normalmente sí que me suele ser muy útil cuando estoy haciendo fotos de paisaje urbano o de paisaje de naturaleza con trípode. Necesito hacer una exposición un poquito más larga porque a lo mejor es una hora azul o un momento del atardecer o del amanecer. Y entonces existen ciertas marcas cuyos objetivos nativos te ofrecen una herramienta que a mí me resulta súper útil, que es la ampliación de enfoque, o que en inglés se llama Focus Magnifier. Entonces, esta herramienta sigue el mismo proceso que lo que tú has comentado. Lo que pasa es que lo ofrece la propia herramienta sin que yo tenga que ampliar nada en mi propia pantalla. Me explico. Saliéndome del visor electrónico, que es el visor que tiene cualquier cámara sin espejo. Cuando tú estás enfocando a través de la pantalla LCD de tu cámara y en el caso, por ejemplo, de Sony estás utilizando un objetivo nativo, hay un momento en el que cuando tú le estás empezando a dar al botón de ampliar, lo que hace es que no se te amplía todo lo que aparece en la pantalla, sino solamente un recuadro en la parte inferior derecha que corresponde al punto donde tú tienes situado el enfoque. Y se te amplía de una manera brutal, de tal manera que ves muy bien si estás enfocado o no, porque al final lo que tú estás haciendo es girar el anillo hasta un punto en el que cuando tú crees que está más o menos enfocado, te pasas un poquito y cuando empiezas a ver que está borroso, vuelves para atrás y tu propia vista se acostumbra a ver cuál es el pequeño matiz, cuál es la pequeña diferencia entre enfocado y no enfocado. Y gracias a esa ampliación la verdad es que se ve muy muy bien. Por desgracia, como os digo, normalmente es algo que solamente suele funcionar con los objetivos nativos de las marcas. Que me corrija algún oyente si me equivoco en cuanto a objetivos de terceros, véase Sigma, Samyang o lo que sea, pero que yo sepa, muchas de esas marcas no lo ofrecen y el enfoque manual lo tienes que hacer con la técnica que ha explicado Rafa. Eso por la parte de manual que me resulta, ya os digo, una herramienta básica. Y por la parte del enfoque automático, que es el que yo suelo usar la mayoría de las veces, muchas marcas también ya ofrecen un sistema de seguimiento y de autoenfoque con una velocidad brutal. Y perdonadme que me vuelva a referir a Sony, pero como es la marca que uso, es lo que más conozco. En el caso de Sony, si tienes una cámara de gama media o baja, como es mi caso, el sensor de seguimiento de autoenfoque que funciona muy bien, normalmente lo que suele hacer es que reconoce caras. O bien de animales o bien de personas. Entonces, para elementos vivos que están en movimiento es muy útil y funciona estupendamente. Si lo que ya tienes es una cámara de gama alta, el sistema de autoenfoque es aún más preciso porque lo que hace es que enfoca al ojo. Y la verdad es que es una herramienta que yo he visto, no he tenido la suerte de probarla porque no tengo cámaras de gama alta, pero sí que he visto reseñas y he visto vídeos y los resultados son realmente impresionantes. Esto combinado con los diferentes sistemas de enfoque, que ya sabéis que existe el modo de enfoque único o el enfoque continuo. Eso al final lo que te permite es que puedes ajustar o puedes utilizar las herramientas en función de lo que estés fotografiando. Y si estás fotografiando animales, pues obviamente con el modo de enfoque continuo lo que va a hacer la cámara es que va a ir desplazando el cuadradito de enfoque en función de cómo se vaya moviendo el animal o la persona. Y a mí la verdad es que es una herramienta que me resulta muy útil y que me permite que precisamente esa parte de la foto que yo quiero que esté perfectamente enfocada, que es el rostro o el ojo si lo tuviera en mi cámara, pues al final me aseguro que con esta herramienta lo consigo y que consigo lo que decía Rafa al principio de este episodio. Que el enfoque se convierta en uno de los elementos creativos de mi composición, de mi imagen y que sea aquella zona hacia la cual yo quiero atraer la atención del espectador y decirle oye, fíjate en esto y no en esta otra cosa que me parece menos importante dentro del encuadre. Sí, es que precisamente el siguiente punto que yo tengo anotado, lo que digo siempre y pensaréis, ah, qué bien lo han ilvanado. No, no, os juro, de verdad, o sea, me podéis creer que antes de empezar a grabar Rafa me ha dicho, bueno, ¿qué hago? Tengo aquí unas notas y tal con los consejos de los que vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿te las paso? No, 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 no me las pases y ya sabes que a mí me gusta ir así sin saber de lo que vas a hablar. A lo loco. Y ya veis. Es que justo mi siguiente punto venía a cuenta de esta herramienta que vamos a usar, que es el enfoque, la nitidez, para darle nuestro punto creativo a la imagen, ¿no? Tenemos que vigilar dónde queremos enfocar, dónde queremos centrar esos puntos de enfoque. Aquí, lógicamente, esto va a depender de qué escena queremos fotografiar y del aspecto creativo que queremos darle a nuestra imagen, ¿no? Habrá ocasiones en las que queremos enfocar al sujeto principal, no sé, se me está ocurriendo, pues imaginemos un árbol, ¿no? Que queremos centrar la vista en el árbol y queremos usar un valor de apertura muy abierto para que el fondo quede desenfocado. En fin, hay muchísimas situaciones en las que, repito, podemos usar, en este caso, los desenfoques y qué zonas están más nítidas y qué zonas están menos nítidas para llevar la vista del espectador por una zona de la foto o por otra. Entonces, como digo, tenemos que vigilar dónde queremos poner esa máxima nitidez en la imagen. Aquí, por supuesto, podemos hacer, ya lo comentábamos en el episodio 73, podemos también usar bien el uso de la distancia hiperfocal o podemos hacer el apilado de foco también. Ya lo comentamos, ¿no? Que yo ya os dije que yo no lo uso, pero, bueno, hay mucha gente que sí, que hace varias fotos y quiere que esté absolutamente todo perfectamente nítido. Bueno, pues eso ya es, como digo, la herramienta la tenemos ahí y podemos usarla en un sentido o en otro para dar ese toque más artístico o menos artístico o, bueno, artístico para unas personas y para otras no. ¿De acuerdo? Así que, básicamente, pues eso, que elijamos bien dónde queremos enfocar y dónde queremos esa máxima nitidez en la imagen. Cuando hablamos de nitidez, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que elegir una exposición para nuestra foto que sea la adecuada, ¿no? Eso también nos ayuda a conseguir una nitidez mayor o menor. Bueno, básicamente, a la hora de hacer una foto tenemos que tener, esto ya lo sabemos, es algo muy básico, tenemos que tener presentes tres ajustes, que son el ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Es lo que comúnmente se llama el triángulo de exposición, ¿no? A ver, básicamente, el valor que más va a definir la nitidez de una imagen va a ser el valor de la apertura que estemos usando porque esto afecta directamente a la construcción física del objetivo. Ya lo hemos comentado en otros episodios, pero una vez más lo voy a comentar, los valores que yo recomiendo. Luego, cada uno usa los que le apetezca. Si estamos usando cámaras con un sensor pequeño, que no sea un sensor, eso, un full frame, a ver, lo que yo recomiendo, siempre lo digo, es no cerrar más allá de f8 máximo f11. Cuando estamos haciendo una toma que queremos un valor de una profundidad de campo muy grande, pues ya digo, yo recomiendo f8 y como vamos a decir límite sería el f11. Eso para cámaras con sensores APS-C. Y cuando estamos trabajando con cámaras, con un sensor ya mayor, un sensor full frame, mi recomendación es f11 máximo f16. A ver, no digo que no se pueda disparar a otros valores, que cada uno dispara como le apetece, porque hay gente que dice, no, no, yo suelo disparar a f22. Bien, vale, perfecto, puedes disparar a f22. Yo no te digo que no lo hagas. Solo te digo que a f22, ese valor de apertura, el agujero, el orificio por donde tiene que pasar la luz, es tan sumamente pequeño, que al final la luz que pasa por ahí acaba degradándose y los bordes de nuestra imagen, cuando digo los bordes no digo el rectángulo de fuera, sino los bordes de los sujetos que aparecen en la escena, aparecen muy blanditos. Esa foto no va a tener la misma nitidez hecha a f22 que si la hacemos a f11 o a f8. ¿De acuerdo? Bien, sobre esto, ya que estamos hablando de este apartado, quiero hablar de un concepto que es el punto dulce de un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando nosotros nos compramos un objetivo, el modelo que sea, da igual, hay un punto en el que tiene un valor de nitidez superior. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, a ver, principalmente lo recomendable sería que cada uno conozcamos los objetivos con los que estamos trabajando. Pero hay una regla, vamos a decir, bastante general, ¿no? Que es la recomendación que yo os doy. A ver, lo recomendable es cerrar entre dos y tres pasos sobre el valor de apertura mayor del objetivo. Lo voy a explicar porque parece dicho así un poco raro. Si yo tengo, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo un 16-35 f28. A f28 puedo disparar perfectamente y, bien, las fotos salen nítidas, vale. Pero si yo cierro dos pasos, por ejemplo, a ver, si cerrase uno, pasaríamos de f28 a f4. Si cierro dos, pasamos de f28 a f5, 6. Y si cierro tres, paso a f8. Bien, pues en el caso de mi 16-35, el valor dulce de mi objetivo es cerrar tres pasos, que significa pasar de f28 a f8. O sea, que en f8 es donde yo le voy a sacar el mayor rendimiento en cuanto a nitidez a mi objetivo. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, pues es muy sencillo. Tú coges tu objetivo, cualquiera puede hacerlo, y dices, bueno, voy a elegir el sujeto que te dé la gana, lo que tú quieras. Montas el trípode en las mismas condiciones de luz y empiezas a hacer fotos. Desde el valor de apertura mayor vas haciendo cada paso una foto diferente, con los mismos valores de ISO. Lo pones en prioridad a la apertura y la velocidad quede. Cuando has terminado esa serie, puedes hacer hasta f22, te vas al ordenador, importas las fotos y ves cuál es la que mejor nitidez tiene. Es, vamos, súper sencillo. Es un ejercicio que lo único que te va a llevar es tiempo de hacer una foto en cada paso. Y ya está. Que tú ves que, en tu caso, en tu objetivo, cerrando dos pasos ya está genial. Vale, pues perfecto. Puedes aprovechar a usar ese valor de apertura. Eso sí, ya sabéis, hay que tener en cuenta que el valor de apertura también afecta a la profundidad de campo de la imagen. Entonces, si yo voy a disparar, por ejemplo, a f8, y a lo mejor es una imagen que quiero una profundidad de campo demasiado grande, pues igual tengo que cerrar en vez de f8 a f11 o a f16. Eso ya dependerá de la imagen. ¿Vale? Sí, de todas formas, en este caso es difícil equivocarse, porque al final, como estamos hablando de dos, tres pasos, tampoco es que, y además no es una regla exacta, quiero decir que podemos hacer la prueba a f8 y hacemos la prueba también a f11 y realmente al final solo tendríamos que elegir entre dos fotos. Lo digo porque cuando lo estabas explicando, yo, por ejemplo, que mi objetivo estrella, su máxima apertura es f4, yo normalmente lo suelo usar, siempre que puedo, siempre que puedo, a f8. Pero eso no significa que a f11 no sea también muy muy nítido. También hay que tener en cuenta muchas veces que nos olvidamos de lo más importante. Y yo la primera. Y con esto, Rafa, enlazo con otra cosa que no sé si habías terminado o no, pero enlazo. La nitidez no nos la va a dar el cuerpo. Nos la va a dar el objetivo. Claro. Y cuando yo me cambié de sistema de Nikon a Sony y estaba planteándome a ver qué cámara me compraba y sobre todo qué objetivos tenía a mi disposición, me podía haber comprado el cuerpo con el objetivo de kit que venía, que era un 1650, 3.556, me parece. Y bueno, pues me pareció que no era el objetivo que cumplía con mis necesidades y entonces me compré un objetivo un poquito más caro, que es un 1650 f4 y además de 6. ¡Buf! Es que, o sea, no os puedo ni contar la diferencia que yo empecé a notar desde que usé este objetivo viniendo del Nikon 18-200 que había estado usando los años anteriores. Y es que me parecía brutal, o sea, de repente ya no sabía si es que me habían operado los ojos o qué, porque la nitidez era súper clara y era algo que yo nunca había visto en las fotos que había hecho con la Nikon y obviamente todo esto se debía al objetivo. Luego también hay que ver, cuando te cambias de sistema, como es mi caso, pues qué oferta de objetivos tiene la marca y qué tipo de, en fin, de prestaciones te da, porque a mí muchas veces lo que me pasa es que yo miro con mucha envidia la gama de objetivos de formato completo que hay, porque claro, evidentemente la oferta es verdad que es mucho más cara, pero también es mucho mayor y para una vez que te vas a comprar un objetivo, pues siempre es una buena inversión. Decimos esto siempre del trípode, pero también tenemos que recordar que en el caso de los objetivos es una inversión importante, pero una inversión que te va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo a veces, de vez en cuando, me voy metiendo ahí en la página de Sony a ver qué cosas ofrece, pero bueno, pues lo entiendo, ellos por marketing y por estrategia, todo lo que ofrecen tope de gama es para formato completo y yo de vez en cuando pues estoy ahí con mi APS-C diciendo, ay, por favor, que saquen algo un poquito más, pues eso, con un poquito más de nitidez para mi cámara. Entonces, si vais a hacer una inversión, yo de verdad os recomiendo que no os preocupéis del cuerpo. O sea, el cuerpo es una cosa completamente secundaria. Si os tenéis que gastar un poquito más de dinero o tenéis unos ahorrillos y no sabéis en qué gastaroslo, siempre, siempre, siempre en un objetivo de la mejor calidad posible, porque es lo que realmente os va a dar la nitidez. Y es que se ve, lo ves ya directamente en la pantalla de la cámara. Es que muchas veces no hace falta ni ponerse delante del ordenador. Invertir en cristales, es lo que siempre recomiendo. Bueno, nada, por finalizar el tema de los valores de apertura, a ver, yo lo hago mucho más simple, ya lo comentaba en el episodio 73, yo tuve mi momento de, ay, no, no, es que quiero afinar al máximo. Bueno, yo voy a lo fácil, cuando hago paisajes, que es lo que hago básicamente, pues mis ajustes son, de forma general, f11, f16, cuando necesito mucha profundidad de campo, y básicamente esos son los valores en los que me muevo. Ojo, a no ser que esté disparando con un teleobjetivo, que entonces ya la cosa cambia. Cuando hay un objeto a mucha distancia, podéis repasar también el episodio en el que hablábamos en el uso de los teleobjetivos, que ahí no hay que cerrar tanto, porque si estamos a una distancia muy grande, al final podemos perfectamente disparar con valores más abiertos, que el resultado va a ser incluso hasta mejor, porque vamos a ganar más en velocidad de obturación y demás. Entonces ya digo, en mi caso yo lo hago muy simple, f8, f11, f16, esos tres valores son básicamente los que utilizo de forma mayoritaria. Bien, bueno, ya hemos explicado eso, ya lo hemos dicho, lo de disparar f22. Insisto que puedes disparar perfectamente, pero que sepas que tus fotos van a salir bastante más blanditas que si usas cualquiera de los otros valores. También hay que dejar clara una cosa sobre el tema de la nitidez. Cuando estamos usando isos altos, lógicamente la nitidez se ve comprometida. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando usamos esos valores, al final ahí se suma ruido, y cuando luego intentamos quitar el ruido, pues esto es como cuando rascas con una lija, pues al final quitas todo, quitas pintura, quitas madera, quitas todo de una superficie pintada. Pues aquí pasa un poco lo mismo, con isos altos, pues ya digo, la nitidez se ve comprometida. Una cosa que yo hago siempre y que siempre recomiendo, porque a veces decimos, es que no sé si esto está quedando nítido, bien o no, si esta foto me ha salido movida. A ver, tenemos una maravillosa pantalla en nuestra cámara, en la pantalla trasera me refiero, que yo lo que hago en muchos casos es asegurarme, igual es un momento que de repente ha habido una racha de viento y no sé cómo ha quedado la cosa, amplío y veo el resultado. Con lo que veo en la pantalla ya me hago una idea si la fotografía vale o no. Si veo que no está bien, pues la repito y ya está. Prefiero llevarme cuatro fotos repetidas que no una sola y que luego diga, me quedo aquí con las ganas. Entonces, eso es fundamental, revisar. Otro punto importante sobre el tema de la nitidez cuando usamos determinados objetivos es el estabilizador de imagen. Aquí con esto es un poco mundo, digamos. A ver, por regla general, cuando usamos un trípode, significa que tenemos ya nuestra cámara estabilizada, lo ideal sería apagar el estabilizador de imagen. Pero hay algunos casos en los que, lo hablo en mi caso, por mi experiencia, yo trabajo con Canon, y en Canon hay determinados casos en los que, dependiendo de con qué velocidades estemos disparando, es beneficioso el uso del estabilizador. No voy a explicar aquí, digamos, casos concretos porque sería mucho más largo, pero bueno, ya digo, depende. Hay objetivos, por ejemplo, que yo no recomiendo usar en trípode nunca el estabilizador, como puede ser el 100-400 la versión 1, el 24-105 la versión 1 también, pero ya digo, no me voy a enrollar con esto porque sería hablar de cada objetivo concreto. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Sí que con los superteles tiene una especie de modo de, vamos a decir, de estabilizador inteligente, que él ya, o sea, él no, digo, bueno, sí, él porque es el objetivo. La cámara, cuando hablamos de una cámara con espejo, no lleva estabilizador en el cuerpo, las nuevas, por cierto, sin espejo sí, pero hablamos de cámaras con espejo, entonces el estabilizador está en el objetivo y ya detecta, es una especie, ya digo, de estabilizador inteligente, detecta que está en un trípode y, bueno, usa una especie de modo de eso, de estabilización inteligente. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, un par de consejos más para terminar. Aquí viene uno que en mi caso yo no tengo que activarlo nunca, que es el bloqueo de espejo. Digo que no tengo que activarlo nunca porque yo disparo con el modo Live View. En el momento que yo pongo mi cámara en modo Live View, automáticamente el espejo ya está levantado. Entonces no tengo que hacer nada más que disparar y ya está. Eso sí, recomiendo usar o bien un disparador remoto, con cable o de estos que llevan infrarrojos, o si no, usar el temporizador de los dos segundos, que yo lo uso mucho porque muchas veces, volviendo a lo que comentaba antes de que no me gusta tener la correa colgando, tampoco me gusta tener el disparador que esté colgando, o intento o bien lo sujeto al trípode o, ya digo, uso el de dos segundos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, estoy haciendo fotos en Costa y tengo que usar el de dos segundos, es un rollo porque ves venir la ola, pero le da así para cuando salta la foto, la ola ya se ha ido. Ahí prefiero usar el de cable, un disparador de cable. Entonces, a ver, sobre el tema del bloqueo de espejo. En mi caso, ya digo, yo tengo una cámara que tiene espejo. Pero ¿qué pasa? Que hay cámaras que no tienen espejo, ya sabéis, las sin espejo, lógicamente. Bien, entonces, en esos casos, hay un modo diferente, en fin, que como nos lleva en espejo, pues hay una función que parece ser, en Sony en concreto, se llama función de obturador de cortina frontal electrónico. Todo esto dicho así, en plan largo. Para no extendernos mucho con esto, os vamos a dejar un enlace en el que viene todo perfectamente bien explicado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar en las notas del programa. Y ahí podéis ver que, ya digo, viene perfectamente bien explicado. Digo, porque si no, esto se va a hacer muy largo. Sí, de hecho, para que veáis que yo nunca dejo de aprender con el podcast, es algo que me ha descubierto Rafa. O sea, llevo cinco años con mi cámara y no he usado esto en la vida. Y hasta hace dos días que me pasó el enlace, dije, ah, qué interesante, pues lo voy a estudiar. O sea, que os dejamos el enlace para que lo leáis y, bueno, pues que podáis aprovecharos también de esta función. Eso es. Y bueno, ya, para finalizar, estamos todo el rato hablando de trípode, ya, pero hay gente que no usa trípode. Entonces, en caso de que estemos disparando a mano, aquí hay una cosa muy importante, que parece que es una tontería, pero es muy importante. Tenemos que aprender a sostener la cámara de forma correcta. Porque eso, al final, es lo que va a determinar, en muchos casos, si la fotografía está bien enfocada o no. Si nos va a salir nítida o no. Eso por una parte. Ya digo, no nos vamos a poner aquí a explicar todos los pasos, pero bueno, básicamente, pues bueno, intenta colocar los brazos pegados al cuerpo para que creen, digamos, una estructura más consistente. En muchos casos, incluso, te puedes apoyar, se me ocurre, con un árbol o contra una pared para tener un punto de apoyo más grande. En fin, hay una serie de, digamos, de prácticas que pueden mejorar el resultado final. Y, también muy importante, aquí tienes que utilizar una velocidad de obturación adecuada, que sea, normalmente, la regla dice que sea 1 partido de la distancia focal. Por ejemplo, si yo estoy disparando con un 70-200 a 200, lo ideal es que yo tenga una velocidad que sea 1 partido por 200 o superior. De acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que tenemos la ayuda del estabilizador de imagen. Si yo tengo el estabilizador, en este caso, en el objetivo, y lo activo, depende de qué modelos de objetivos, pues hay algunos que tienen hasta 4 pasos de compensación. Eso significa que ya no tendría que usar la regla de 1 partido por la distancia focal, sino que podría incluso bajar un poquito de ahí. Así que, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Que si estamos disparando a mano, pues eso, la velocidad es importante. Que no tenemos velocidad suficiente, no pasa nada. Subimos un poquito el ISO, porque eso nos va a dar más juego a la hora de poder encontrar esos valores adecuados para que las fotos salgan más nítidas o lo más nítidas posible. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado bastante claro. Nos hemos enrollado un montón. Bueno, nos hemos enrollado un montón y yo no he terminado, porque quería aportar un par de cosillas más. Y ya con esto sí que terminamos. Sobre lo que has dicho de la posición y de la sujeción de la cámara cuando estamos disparando a mano, eso es algo que me parece fundamental. Y creo que es algo que todos deberíamos de hacer el esfuerzo de aprender, porque es verdad que cuanta más estabilidad le demos, al final más nitidez va a tener la foto. Y luego también a la hora de respirar. A mí un fotógrafo amigo mío me enseñó que es mejor contener la respiración justo en el momento en el que pulsas el botón de disparo. Y con eso pues digamos que en esa pequeña fracción de segundo le das también un momento de estabilidad a la cámara que parece una tontería, pero funciona. Y la última cosa que quería añadir es que las cámaras sin espejo también vienen con una herramienta muy interesante a la hora del enfoque, que son lo que en inglés se llama el focus peaking o en español se llaman las líneas de cebra, que son unos marcadores, unas pequeñas hormiguitas que puedes marcar en tu pantalla LCD y lo que te están señalando es cuáles son las zonas en las que la cámara está detectando que hay más contraste y que por lo tanto van a aparecer más nítidas en la imagen final. Al principio es un poco mareante, sobre todo porque además las puedes configurar como tú quieras y ponerles el color que más te apetezca. Y entonces es un poco confuso porque realmente te nubla un poco la imagen final, pero con un poquito de práctica la verdad es que enseguida el ojo se acostumbra y es más, se acostumbra demasiado rápido y cuando no las tienes y no las usas, yo por lo menos en muchas ocasiones no siempre las uso, pero sí que las uso en la mayoría de las ocasiones y cuando no las uso las echo de menos. Pues nada, así cerramos estos consejos, esperamos que os hayan resultado útiles y si te parece seguimos ya con el apartado de viajes. Me parece porque si no esto se nos va a convertir en un podcast de hora y media. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos allá. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, yo ya no hablo más. Es todo tuyo. No te hago ni una introducción siquiera cuando quieras. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo noruego que se llama Dag Ole Nordhauj. Espero no haber destrozado su nombre porque la verdad es que no es fácil de pronunciar. Y fíjate, Rafa, que cuando estaba preparando las notas para este episodio y las ideas sobre las que quería hablar y qué cosas de su trabajo quería destacar, cuanto más lo preparaba, más me acordaba de ti. No sé si conoces el trabajo de este fotógrafo. Luego nos... Ah, vale, vale, ya nos has dicho que sí. Una pena porque yo pensaba que te iba a sorprender porque la verdad es que es lo que te digo, que iba leyendo cosas y digo, ostras, si es que esto me lo dice Rafa y otra cosa. En fin, que os voy a contar más cositas de él y ya veréis cómo tiene grandes parecidos con el trabajo de Rafa Irusta. Como os decía, Dag es un fotógrafo noruego de paisaje que vive en una ciudad que está en el centro de Noruega que se llama Trondheim. Y esto tiene su importancia porque realmente Dag es del norte de Noruega. Él se crió en un entorno más bien rural y rodeado de unos paisajes, pues me imagino que alucinantes. Y digo me imagino porque, bueno, pues todavía no he podido ir al norte de Noruega. En algún momento todo se andará. Y bueno, pues resulta que él durante una reunión navideña escucha hablar a sus tíos sobre la fotografía, le llama la atención y en cuanto puede, pues con sus ahorros se compra su primera cámara. Con el paso de los años y como os decía, viviendo donde vive, pues fundamentalmente lo que le llama la atención es la fotografía de paisaje. No se queda corto en cuanto a localizaciones y en cuanto a situaciones óptimas de luz, porque además ya sabéis que en altas latitudes el sol se comporta de una manera muy particular. Entonces, bueno, pues va perfeccionando su técnica, su oficio. Y sin embargo, al mismo tiempo se da cuenta de que es algo a lo que no se quiere dedicar profesionalmente porque él se considera una persona muy creativa y que disfruta precisamente de esa libertad que te da el que la fotografía sea un hobby y no una profesión. Y no se convierta en una obligación de fotografiar cosas que no te apetece o que no te gusta sencillamente porque al final vas a recibir un encargo por el que te van a pagar. Entonces, bueno, pues estudia medicina, que no tiene absolutamente nada que ver con la fotografía y aparca durante esos años de estudios la fotografía porque no lo puede compatibilizar. Cuando llega la fotografía digital, decide darle una segunda oportunidad a la fotografía y aquí me gustaría citaros lo que yo creo que es su declaración de intenciones y lo que realmente resume la forma de entender que tiene Dag la fotografía y por qué me recuerda tanto a Rafa. Él dice, y cito textualmente, mis imágenes son testimonios de la personalidad y el estado de ánimo de los paisajes tal y como yo los veo. No solo a través de mi objetivo y visor, sino también a través de una visión borrosa o agudizada. Lo que creo no son documentales. Retrato los paisajes según lo que me dicen y mis imágenes existen con un solo propósito, describir mi forma de ver un paisaje según mi visión y con suerte puede que por el camino también sea algo que le llegue al espectador. Entonces, bueno, yo creo que esta forma de ver la fotografía de paisaje que tiene Dag y sobre todo de expresarlo también es algo muy común en muchos de los fotógrafos de paisaje, pero yo creo que pocos tienen la sensibilidad y sobre todo tratan a la naturaleza y lo que tienen enfrente de sus ojos con tanto respeto y con tanta delicadeza. De hecho, Dag, por ejemplo, es una persona muy aventurera, prefiere ir a hacer fotos solo, adentrarse en localizaciones que normalmente no suelen ser muy conocidas y disfruta muchísimo explorando, investigando, que es una tarea también a la que le dedica muchísimo trabajo para poder conseguir luego las imágenes que podéis ver en su página web o en sus perfiles en redes sociales y sobre todo porque él se pregunta cuál es la gracia de hacer fotos desde las mismas marcas de trípode que han dejado otros fotógrafos anteriormente, que él prefiere estar solo, pasear tranquilamente y encontrar sus propios hitos fotográficos y sus propias localizaciones que le inspiren. Os he dicho que es un fotógrafo de paisaje y seguramente durante todo este tiempo que he estado hablando habréis asociado la fotografía de Dag a fotografía de paisaje de naturaleza y es así, la gran mayoría de su trabajo es este tipo de fotografía, pero también hace fotos de paisaje urbano. Y yo creo que lo hace con la misma maestría y con la misma habilidad que lo hacen en fotografía de naturaleza. Y una cosa muy curiosa es que si os fijáis en sus galerías realmente se nota que hay un estilo idéntico, es decir, que no porque esté fotografiando un paisaje urbano o un paisaje de naturaleza se note que haya una diferencia en cuanto a la composición, a la toma o incluso al procesado. Realmente se ve una homogeneidad, un estilo y una forma de capturar esas escenas y de contar las historias que creo que son muy características de la manera que tiene de entender la fotografía Dag. Como os decía, la luz es muy importante en sus fotos y de hecho a él le gusta mucho hacer fotos de amanecer pues normalmente antes de que el sol salga busca momentos en los que haya niebla, en los que no haya gente y os vais a fijar que no sale absolutamente nadie nunca en las fotos de Dag y es algo que él lo busca a propósito. Él dice que es la manera más pura de fotografiar el paisaje y luego también lo hace un poco egoístamente porque prefiere estar solo y no le gusta que haya gente, entre comillas, incordiando. No solo la propia imagen o la propia escena que quiere fotografiar sino también que no le estén dando la lata, preguntándole cosas o incluso dándole conversación. Y creo, Rafa, que tú con eso te identificas también un poquito. Totalmente. Y nada, por último comentaros que bueno, que vais a ver también que Dag fotografía la misma localización en distintas ocasiones a lo largo del año o incluso en distintos momentos del día que es algo también en lo que hemos incidido muchas veces en este podcast pues en el tema de que volváis una y otra vez a la misma localización porque realmente un paisaje no es estático sino que es dinámico y nunca te vas a encontrar con la misma escena dos veces. Y bueno, yo creo que el resumen de un poco del trabajo de Dag y de su forma de entender la fotografía es que él lo considera un trabajo un poco meditativo y que le ayuda a escaparse un poco de su día a día, de su rutina, de su profesión y para él es más un oficio que otra cosa y es algo que él va haciendo como si fuera un artesano y en lo que va mejorando pues poco a poco con cada salida y con cada foto que va haciendo. No descarto que yo tenga sangre noruega o que él tenga sangre vasca, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Porque, vamos, me siento identificado con todo lo que has contado del trabajo de Dag. La verdad es que no puedo ni quitar ni poner cosas porque, en fin, me veo, en lo que estabas leyendo me veía yo ahí súper identificado. En fin, Sandra, que muchas gracias por acercarnos al trabajo de Dag y, nada, venga, vamos a continuar. Hoy se nos ha ido esto de las manos, ¿eh? Se nos ha ido completamente. El tiempo, en fin. Bueno, estoy viendo que tampoco nos hemos pasado tanto, ¿eh? Pero bueno, en fin. No, luego nos hemos controlado. Sí, sí. Nada, esperamos que os haya gustado estos consejos que os hemos dado. Hubo muchas peticiones, muchas, 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 tanto por Twitter como en el grupo de Telegram, en fin. Así que, nada, aquí os hemos traído este episodio, entre comillas, que os prometimos. Bueno, Sandra, pues es tiempo ya de ir despidiéndonos, así que cuando quieras cuéntales cómo pueden contactar con nosotros. Sí, antes de contaros las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros, yo personalmente quería daros las gracias porque este episodio lo hemos grabado Rafa y yo gracias a las sugerencias que nos habéis hecho y a la interacción que tenéis con nosotros y que realmente habéis expresado vuestra opinión y habéis dicho que os apetecía que grabáramos sobre este tema. Entonces, no dejéis de hacerlo, por favor, siempre que tengáis alguna ayuda, o sea, perdón, que tengáis alguna idea, que tengáis alguna duda, que queráis que os ayudemos con algo, pues decidnoslo porque, bueno, pues Rafa y yo podemos tener muchas ideas, pero al final se trata de que lo que escuchéis pues os entretenga y sobre todo os ayude a aprender algún aspecto de la fotografía que no termináis de dominar o que desconocíais, como yo, por ejemplo, la función esta de la cámara de la cortina que me ha descubierto Rafa. Entonces, bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de la sección de comentarios que hay en el post del blog de Rafa donde Rafa siempre os deja todas las notas del programa. Ahí hay una sección de comentarios y ahí nos podéis escribir siempre que queráis. También podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram os podéis poner en contacto con Rafa mandándole un mensaje privado. Su usuario es Rafa Irusta y si lo que queréis es escribirnos por Twitter, pues también podéis hacerlo. El usuario de Rafa es el mismo, es Rafa Irusta y a mí me podéis encontrar con el usuario Vayausa que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. ¿Qué más? Pues nada, os podéis apuntar al grupo de Telegram que tenemos ahí y que de vez en cuando... Normalmente los usuarios suelen hablar de cosas serias pero de vez en cuando también nos echamos algunas risas. Y Rafa siempre deja algún enlace... Deja un enlace para que podáis entrar siempre en las notas del programa. En fin, Rafa se ríe porque de vez en cuando... Pues las mismas bromillas que nos gastamos aquí en el podcast a veces también nos las gastamos por escrito en el grupo aunque yo participo poco. ¿Y qué más? Pues que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa que siempre hay cositas interesantes. Y creo que eso es todo. En fin, que como veréis, pues si queréis entablar conversación con nosotros os lo ponemos muy muy fácil porque tenéis un montón de canales para hacerlo. Sí, por ahí estamos dando guerra. Antes de despedirte a ti quería desde aquí enviar un agradecimiento muy especial a mis alumnas y alumnos de los talleres que he podido impartir este año que solamente han sido dos, Taller Picos de Europa y Taller Selva de Irati. A pesar de todas las pegas que hemos tenido, bueno, pues hemos podido reunirnos. Se han portado fenomenal, dos grupos fabulosos. Y luego los alumnos, alumnas y alumnos del Taller Costa Vizcaya y el Taller Costa Oriental de Asturias. Lamentablemente no hemos podido impartir esos dos talleres. Ha sido un año muy complicado, ya lo sabéis. Pero tengo que decir que todos, prácticamente todos, están ahí. Han decidido aplazar la cita para el año 2021, que esperamos que podamos hacerlos bien en condiciones. Y es que no tengo otra forma desde aquí que daros las gracias. Gracias, había pensado en dar los nombres de todos, pero iba a ser un rollazo. Así que ellos ya saben quiénes son. Los agradezco muchísimo todo el apoyo que me habéis dado y que me dais de forma habitual. Y es todo un detallazo por vuestra parte. En fin, que sois geniales. Y nada más. Sandra, tú también eres genial, como no. Muchas gracias, aunque no haya ido a ninguno de tus talleres. No será porque no te he invitado. Todo se ha dicho de paso. Es cierto, pero lo bueno se hace esperar. Sí, claro, claro. No, yo lo único que te quería decir es que espero que no sientas presión por esa responsabilidad que te están poniendo los alumnos, porque realmente es un voto de confianza y creo que te deberías de sentir muy orgulloso de que, en fin, de que haya un grupo de personas que confíe tanto en ti y sobre todo que valore tu trabajo. Sí, sí, sí. Eso lo sé y soy consciente de ello. Están ahí desde el minuto uno, porque en concreto el taller Costa Oriental de Asturias estaba programado para principios de año, para marzo y, bueno, en las fechas en las que estamos, al final, como digo, esto se pospone para la primavera del año 2021, pero como en 2021 vamos a poder hacer un montón de cosas, pues, como digo, yo se lo agradezco muchísimo a todos los que, a todas las personas que han podido venir, a los que no han podido venir y que estaban apuntados también. Y, nada, pues, que sois geniales, que tengo muchísimas ganas de veros a todos de nuevo y tengo muchas ganas de estar con los oyentes dentro de 15 días y contigo también, aunque contigo hablo más a menudo. Sandra, que muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por, en fin, por todo, por las risas que nos echamos, por las charlas que tenemos y, nada, que lo dicho, que muchas gracias y que si no te parece mal, en 15 días estamos por aquí de nuevo, ¿vale? Claro que sí, a ti, a ti por dejarme estar siempre ahí. Nada. Un abrazo. Venga, un abrazo. Lo dicho, hasta dentro de 15 días. Venga, cuidaros mucho, ¿eh? Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias.